Hola, soy Alberto Donoso, director del Espacio Cultural La Merced Arrancagua, y hoy te acompañamos con un recorrido por la exposición Tramando Hacemos la Ronda de la Colectiva Artística Ecléctica de Arrancagua. Hola, mi nombre es Daniela Fuentes Osores, soy integrante de la colectiva Ecléctica Rancagua. Es una colectiva que está integrada por artistas visuales, diseñadoras, profesoras de arte y audiovisuales. Nos juntamos para participar de exposiciones del año 2019 y hasta el día de hoy estamos activas en la participación artística en Rancagua. La trama se configura a partir de la unión de puntos que establecen redes de la misma forma que el universo. Este cruce de puntos que se multiplican es propio de la identidad femenina. La trama es reunirse, es circular, es hacer la ronda, es tramar reunidas, juntas. Es por ello que lleva de nombre Tramando Hacemos la Ronda. Esta obra se titula Big Bang. La autora es Ángela Vázquez, artista visual. Esta obra nos relata sobre el empoderamiento de la mujer en todos los niveles, desde lo sexual hasta lo social. El renacimiento del poder femenino y de la explosión del placer. Esta técnica que se usó es acrílico sobre tela. La siguiente obra es mi obra, Eres lo que siembras. Es bordado y técnica mixta. Esta obra, Eres lo que siembra, representa qué es ser mujer. La verdad es que con los nuevos estándares que tenemos en la sociedad hay que replantearse todo eso. Ser mujer significa una revolución que nos abre paso al terreno del amor propio, amor al prójimo, a la sororidad entre nosotras, elegir sin culpa, maternar conscientemente. Lo que importa es lo esencial individual y colectivo. Por eso eres lo que siembras, ni macho ni hembra, eres lo que siembras. Este cuadro se llama Hilachas de un palimpsesto. Es de Paz Vallejos. Es técnica de fotografía y bordado textil. El de la fotografía es Gustavo Gatica, víctima de la represión social en Chile. Sus lágrimas de sangre llenan la vegetación que cae al río, que significa la lucha social, que sigue ligada a la lucha de los pueblos originarios mapuches. Es la conexión de la lucha presente con la lucha de los pueblos originarios. La instalación que vemos se llama Génesis. La autora es Claudia Sorio. Es un concepto abstracto del útero, con una perspectiva universal, una fuerza energética que tiene el útero, que es un órgano creador en sí mismo. El hecho de que se junten el material de lanas con los volumétricos, significa que intenta apelar a lo que constituye una configuración de universos, una configuración inicial del universo, en donde podemos ver que existen múltiples posibilidades que pueden surgir de este centro de creación que es el útero. La obra de Daniela Cortés es titulada Dolores. Ella usa técnica mixta sobre madera y su trabajo se sumerge en el dolor del ser mujer. Plantea que en todos los procesos de la mujer hay instancias de dolor. En nuestra cuerpa es un territorio de resistencia al dolor constante. Además de eso, se le suma el dolor del alma. Grandiosa, hoy somos, es la obra de Gerardín Severino. Esta obra es una mezcla de la pintura, pintura acrílica, con el bordado y tela sobre tela. Y nos explica, según sus palabras, que todas las mujeres tenemos una diosa dentro. Somos mujeres cíclicas y nos componemos de los cuatro elementos. También podemos ver cómo esta mujer está pariendo y también está pariéndose a sí misma como una mujer nueva. Yo misma fui mi guía. Es la obra de Liliana Sepúlveda, en la que ella se encuentra consigo misma. Es una obra orgánica. Y ella nos cuenta que desde aquí ella pudo brotar y florecer. Ella utiliza un tapiz, bordados y telas sobre telas. Un collage hecho de telas. Crisálida. Mujer en transmutación. Se reconoce reprimida por este sistema patriarcal. Y comienza a liberarse y creer en su propio abuelo. En ser ella misma. En esa libertad. Abyecta es un trabajo fotográfico y performativo que explora el cuerpo de la mujer abordando lo abyecto como tópico estructurante, poniendo así en tensión el concepto de belleza que nos impone la heteronorma y la industria como un mandato a seguir, siendo lo abyecto entonces propio de la mujer. Este fue el recorrido guiado por la exposición Tramando Hacemos las Rondas. Recuerda seguirnos en redes sociales y también recuerda seguir los contenidos del canal de YouTube Teatro Regional Lucho Gatica. Comparte la cultura.